Música Comunidad muy buenas tardes tengan todos ustedes espero que estén muy bien y el día de hoy estaremos hablando sobre algo que creo que muchos de ustedes esperaban y es iCloud iCloud en si no es una aplicación de Apple, mas bien es un servicio y es un tema muy complejo por lo cual el día de hoy solamente hablaremos de como activarlo en nuestros diferentes dispositivos y ya en determinado momento iremos tocando las diferentes prestaciones que nos puede dar iCloud al trabajar en conjunto con otras aplicaciones muchos de ustedes se preguntarán que es iCloud o este famoso servicio de la nube y pues para intentar explicarlo más rápidamente supongo que todos ustedes han extraviado en algún momento un teléfono y con ellos se encontraron con la problemática de que junto con el teléfono se fueron todos sus contactos y se fue una gran cantidad de información entonces Apple se dio cuenta de esta situación y decidió aprovechar los servicios que ya existían en ese momento como eran Dropbox o muchas otras compañías que lo que te daban eran un servicio o una capacidad de almacenamiento en internet a la cual también se le conoce en la nube y a partir de aquí surge esta argot de la nube o este tecnicismo de la nube los que teníamos necesidad de almacenar archivos o de trasladarnos y poder tener a la mano cierta información que teníamos en nuestra máquina pues se nos hizo muy fácil ocupar este tipo de servicios como Dropbox o algunos otros similares para tener archivos o información siempre disponibles solamente conectándonos a internet Apple decidió ir más allá y decidió que pues no nada más tendríamos que tener archivos que nosotros quisiéramos sino que pudiéramos tener cierta información importante o relevante guardar en internet y que además pudiéramos tener la capacidad de sincronizar esta información por medio de nuestros diferentes dispositivos todos los que tuvimos en algún momento una Palm, no sé si la recuerden recordarán que teníamos que conectar nuestra Palm a nuestra computadora para sincronizar archivos o información de información de nuestra agenda, de información de nuestros contactos de información de las aplicaciones que estuviéramos trabajando, etc. inclusive los primeros iPods funcionaban de la misma manera tenías que conectarlos a la máquina para poder sincronizar toda esta información entonces cada vez que tú metías un contacto nuevo tenías que conectar el dispositivo de tu dispositivo móvil a la computadora y sincronizar para que entonces se reflejara la nueva información en este caso tus contactos de la computadora los que vivimos esta experiencia rogamos en algún momento que no fuera necesario tener que hacer todo este proceso y fue cuando a Apple se le ocurrió la fantástica idea de sacar lo que es iCloud que es un servicio en la nube en donde tú tienes una capacidad de almacenamiento en megas y no solamente puedes trasladar actualmente archivos por medio de iCloud Drive sino que vas a tener una gran cantidad de información en la nube y por lo tanto disponible para todo aquel dispositivo que esté vinculado a esa nube ¿de acuerdo? espero haber sido lo más claro posible bien, para que esto funcione nosotros tenemos que activar el servicio de la nube y bueno, ¿cómo lo hacemos? lo hacemos metiéndonos a lo que es preferencias del sistema que ya lo conocemos todos este menú que es iCloud y ahí tendríamos que meternos y lo que nos va a salir es esta pequeña ventana donde tenemos configurada nuestra cuenta de iCloud si nunca has configurado iCloud pues lo único que tienes que hacer es registrarte por medio de esta ventana yo actualmente ya estoy registrado en ella y bueno, pues aparece aquí la información de mi cuenta así como los, bueno, capacidad de acceder a los datos de mi cuenta o inclusive de cerrar sesión si no estuvieran logueados pues aquí mismo te da la opción de poderte loguear una vez que estés logueado pues te va a abrir esta ventana ¿cómo te logueas? bueno, simplemente te logueas con tu Apple ID ¿no? el Apple ID como ya lo habíamos dicho sirve para gestionar prácticamente todos los servicios de iCloud bien una vez logueado te va a aparecer aquí los diferentes servicios que tú puedes vincular con tu cuenta de iCloud y en el panel o en la barra lateral pues te va a salir te va a salir una imagen tuya si es que la tienes yo aquí tengo una fotografía mía para los que no me conozcan físicamente ahora pueden hacerlo y la manera de meter una imagen aquí pues es simplemente agarrar una imagen y arrastrarla bien, probándonos a lo que nos toca aquí pues simplemente palomeando las diferentes aplicaciones que quiero que estén vinculadas a iCloud es la manera en la que tú activarías tu servicio ¿correcto? en este caso o en este momento no vamos a tocar aquellas aplicaciones que tienen por ejemplo algunas opciones de configuración como en este caso es iCloud Drive y la aplicación de fotos porque son situaciones un poquito más complejas que no nos daría tiempo de verlas en un screencast que intentamos que sea menor a unos 6-7 minutos aquí yo lo que le puedo recomendar es que pues assuren aquellas cosas que son las más importantes por ejemplo el correo electrónico si tú quieres poder visualizar desde cualquiera de tus dispositivos tu correo la información de contactos para que no tengas justamente el problema de que si se te pierde un dispositivo ya perdiste toda la información así como los aspectos de calendarios a mí me resulta también muy útil tener pues recordatorios y todas las demás aplicaciones este vinculadas a iCloud bien abajo de la ventana nos va a dar el espacio de almacenamiento disponible que tenemos en iCloud iCloud es un servicio híbrido entre gratuito y de paga es decir simplemente por tu empezar a trabajar con iCloud vas a tener 5 GB gratuitos de espacio disponible de almacenamiento en iCloud si necesitas más espacio puedes contratar más y aquí es donde te puedes ir a la opción de administrar y te van a aparecer esta opción de comprar más espacio y acá tú puedes escoger pues que plan quieres por 50 GB tienes 17 dólares al mes o inclusive hasta puedes llegar a tener 2 TB por 349 dólares al mes ok bien ahora la manera de optimizar este tu espacio de iCloud es todo un tema que lo tocaremos en algún otro momento este como pueden ver yo en este momento ya prácticamente tengo saturado mi almacenamiento en iCloud y lo he dejado así a propósito justamente para cuando grabemos un video tutorial este respecto a este tema vean como podemos realmente optimizar mucho los 5 GB y que realmente los 5 GB nos deberían de dar o alcanzar para un usuario normal o común tendría que ser más que suficiente el chiste es el saber manejar los archivos y saber manejar que información es la que tú decides tener en iCloud ¿correcto? bien esta es la manera de activar iCloud en tu Mac ahora nada de esto nos va a servir de mucho si tú no tienes vinculado tus demás dispositivos móviles en iCloud antes de proseguir con esa parte quiero mencionarles que iCloud únicamente es compatible para dispositivos Apple es decir iCloud solamente va a funcionar entre una Mac un iPhone un iPad o inclusive entre varios dispositivos como puede ser una Macbook Pro o una Mac Mini o bueno cualquier dispositivo que tenga Mac OS o que tenga iOS como decía tenemos que activar el servicio en nuestras demás aplicaciones ¿cómo hacemos eso? bien voy a mostrarles en pantalla como pueden ver aquí tenemos ya la pantalla de nuestro iPhone y vamos a mostrar en este momento cómo activar el servicio de iCloud lo que tendríamos que hacer es irnos evidentemente a las configuraciones en este caso yo lo tengo metido en una carpeta pero bueno es este pequeño icono que es igual a preferencias del sistema en Mac nada más que aquí en iOS se llama configuración nos meteremos a configuración y una vez ya dentro de configuración nos vamos a ir a la opción que nos dice iCloud le damos enter ahí y aquí tendríamos que activar nuestro servicio yo actualmente ya estoy loggeado y por eso me aparece esta pantalla pero a ustedes les tendría que salir la opción de loggearse y lo que podemos hacer una vez adentro es evidentemente de la misma manera que como hicimos con nuestra Mac configurar todos aquellos servicios que queremos que se vinculen correcto esa sería la forma de configuración de iCloud bien una vez que ya tengamos configurados todos nuestros dispositivos que querramos que funcionen con iCloud pues automáticamente sin necesidad de tener que hacer absolutamente nada nuestros equipos se van a empezar a sincronizar y a comunicar entre ellos es decir cada vez que yo meta una información por ejemplo en contactos si es que lo tengo activado en mis dispositivos pues voy a tener ese contacto disponible en todos mis dispositivos lo mismo va a pasar con mis correos electrónicos los voy a poder visualizar en todos los dispositivos en donde yo tenga vinculado a iCloud inclusive cualquier modificación que yo haga en uno de los dispositivos se va a ver reflejado en el otro esto es maravilloso ahora una cosa que poca gente sabe y que me gustaría platicarles es que no únicamente vamos a tener la posibilidad de acceder a nuestros archivos por medio de nuestros dispositivos tenemos la opción también de inclusive entrar por medio de internet lo único que tenemos que hacer es introducir esta url que es icloud.com y nos va a abrir esta esta pequeña interfase en donde únicamente vamos a tener que registrarnos con nuestro apple id y le damos en continuar y como ven tengo acceso a todos aquellos servicios que tengo yo vinculados con icloud.com por ejemplo vamos a entrar a lo que es mail y como ven pues tenemos exactamente la misma interfase que tenemos en mail y tenemos acceso pues a todos nuestros correos electrónicos y a nuestras carpetas vinculadas en este caso yo solamente tengo uno de mis correos o una de mis cuentas de correo vinculado a icloud y es lo que puedo visualizar también pues por ejemplo podría entrar a contactos y voy a acceder a todos mis contactos esto es maravilloso realmente es maravilloso también voy a poder acceder inclusive a pages de forma en la nube es decir si yo 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 necesito trabajar en una computadora de windows porque es lo que tengo al alcance de mi mano por alguna razón o circunstancia puedo meterme en línea y ocupar virtualmente pages y lo que me va a abrir es la aplicación de pages tal cual y voy a poder trabajar sobre los diferentes archivos que ya tengo guardados o inclusive crear algunos nuevos esto lo conoce poca gente y sin embargo a mi me resulta una aplicación bastante útil bien pues este ha sido nuestro primer encuentro con lo que es icloud les comento que es un tema muy complejo en el sentido de que ha causado muchas confusiones en saber que es lo que realmente está almacenado en la nube que no que es lo que se queda en mi computadora etc y tiene sus variantes dependiendo de la aplicación que estés ocupando vinculada a icloud entonces cuando hablemos específicamente de las diferentes aplicaciones bueno retomaremos un poquito la manera en que esta aplicación trabaja con icloud por el momento y para no extender mucho este este screencast aunque ya realmente nos pasamos de nuestro objetivo pues creo que lo vamos a dejar hasta aquí espero que les haya gustado si fue así por favor denle like y nos estamos viendo la próxima semana en otro de nuestros screencast muchísimas gracias chau